Con varios brasileños, Vitinho, no sé si sepan quién es, Leonardo Bonatini, en otros clubes también, Rafael Carioca, y la forma de juego a comparación de los mexicanos a los brasileños es más, en México se dice canchero, pizar la pelota, saber manejar los tiempos, ser más inteligentes, ser más vistosos, es un fútbol un poco más lindo de ver, así que esta oportunidad se me hace un gran salto en mi carrera, por eso no dudé en venir para acá. Juanpa, boa tarde, Globosport, Vinícius. Lo que te hizo dejar el fútbol del México, en la primera división, en la liga mexicana, para disputar una segunda división en el fútbol brasileño, también con el campeonato paulista en el año que viene, lo que te motivó a hacer esta troca cuando el Botafogo te procuró? Lo que me motivó a venir aquí es que es un club organizado, un buen club, cuando me llegó la propuesta me metí a buscar el club y me pareció un club lindo, un club bien organizado, un club con buenos planes a futuro, así que me agradó. Venir acá es un, como lo dije hace un momento, un gran salto en mi carrera, porque quieras o no es un sistema diferente, un país diferente, un idioma diferente, pero sabemos ahí en México que hablar de Brasil es hablar de fútbol en su totalidad, y sé que aquí voy a mejorar muchas características, que a lo mejor en México no se podía mejorar, el trato de balón y todo eso, así que me pareció un gran reto venir a jugar al país que tiene más copas del mundo como es Brasil. Juanpa, sea bienvenido, ¿estás listo para jugar? Yo, sí, venía ya entrenando y jugando en México, en San Luis, solamente creo que solo es de mi documentación que esté lista y ponerme a la disposición del entrenador y de nuestros compañeros. Juanpa, sea bienvenido, fale un poco sobre sus características como jugador, su estilo de juego. Ok, mis características son, un jugador fuerte, un jugador dinámico, que le gusta tener la pelota, al momento de atacar, como yo como lateral me gusta apoyar a mi volante, si es necesario meterme a jugar como cinco, meterme como tercer central, no tengo ningún problema. Soy un tipo, en la marca me considero un tipo fuerte, aguerrido, y en ataque me gusta ir apoyar, y me considero también un tipo muy físico, muy ida y vuelta, y fuerte, e inteligente. Juanpa, boa tarde, bienvenido, soy Luis Augusto, de la radio CBN aquí de Ribeirão. Bueno, pues como dices, yo estaba en México, en San Luis, habla la directiva del equipo conmigo, me hace llegar que hubo una pequeña conversación entre San Luis de México y Botafogo. Como no sé si ustedes sepan, el cuerpo técnico allá es, meramente todo es brasileño, Gustavo Leal, Chico, antes Andrés Yardiné, Caco Pérez, Dudú, hablaron conmigo, yo pregunté mis dudas, qué tal el equipo, la institución, la Serie B, y me empezaron a explicar muchas cosas, y me llamó mucho la atención que aquí la Serie B es muy, muy, muy competitiva. No es como en México, no es tanto como en México que el último lugar le puede ganar el primero, aquí sí, aquí todo es posible, los planteles son muy equilibrados, y eso me llamó la atención, y también me llamó mucho la atención eso del campeonato paulista, me metí a ver las instalaciones, obviamente me metí a preguntar sobre el equipo, y me dijeron que es una institución muy seria, una institución que a mediado y largo plazo tiene unos muy buenos objetivos, y eso fue lo que me llamó mucho la atención, y aparte de venir a Brasil, un país completamente diferente, que es 100% futbolero, y yo me considero muy futbolero, y eso fue lo que más me llamó la atención, aparte del club, fue todo. Juan Pablo, Gilmar Aguiar, K8, Ribeirão Preto. Você fez toda a sua formación de base lá no México, ahora viene para o Brasil, Botafogo, que, acho que conta actualmente, con dos laterales de direita. Sua conversa já com o Chamusca, você vem de una marcación fuerte del su país. Su estilo de juego, ¿crees que se enquadra perfeitamente en un fútbol fuerte, que es una Serie B del brasileño? No entiendo el estilo de juego. Ah, ok. Sí, yo siento que sí, mi estilo de juego puede adaptarse rápidamente a lo que es la Serie B, porque a lo que investigué, a lo que me han platicado, a todo, es una categoría muy pareja y muy disputada, que cualquiera le pueda ganar a cualquiera, y yo creo que con mi intensidad y con la ayuda de mis compañeros, me puedo adaptar de la mejor manera y siendo que puedo aportar mi granito de arena a esta institución. Juanpa, quería que se hablase de su fútbol lá en México, você vinha se destacando, vinha atuando, y ahora, ¿cuál es su primera impresión del Brasil? ¿Crees que ya había dejado México para jugar alguna vez, fuera del México? ¿Y cuál fue su primera impresión llegando en Brasil, llegando aquí en Ribeirón Preto? ¿Qué achó de la estructura de Botafogo? Sí, es mi primera vez saliendo de México, yo todas mis inferiores, toda mi carrera, tanto en primera y en segunda división, fueron allá en México, en equipos como Club Tigres de Nuevo León, Venados de Mérida y ahora el Atlético de San Luis, y mi primera impresión al llegar a este club, se me hizo un club muy serio, muy comprometido, que tiene muy, muy buenos objetivos, vi las instalaciones, me parecieron de muy, muy, muy buen nivel, y también vi a la plantilla y se me hicieron una plantilla muy competitiva por posición por posición, así que en ese aspecto me siento muy feliz y tranquilo de venir a un club, yo creo que si no es el más serio, de los más serios de la Serie B, así que es algo muy bonito estar aquí compartiendo con grandes jugadores como lo es el capitán del equipo. No es nada. Juanpa, a su vinda para o Brasil, ¿crees que tendrá más visibilidad, no solo de otros clubes brasileños, pero también de fuera? Y, incluso pensando en cuestión de selección mexicana, por ejemplo, tú eres nuevo, ¿no? 24 años, tiene un ciclo grande hasta la próxima Copa, o otras Copas tienen una edad buena para eso, ¿crees que vindo para el Brasil, donde, como dijiste, un país que respira el fútbol, te ayudaría en ese sentido, en projeciones mayores en tu carrera? Sí, perfecto. Como lo dijiste, yo siento que venir a este país es un gran salto a mi carrera, en todos los aspectos, en lo futbolístico, en lo personal, en lo anímico, porque sabemos muy bien que en América, Brasil y Argentina son los que más aportan a Europa, y, como dices, en México no es muy común que un jugador venga a jugar al fútbol brasileño, así que, también, como dices, si hago un buen papel, si, gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la directiva, me ayudan a mejorar en los aspectos que siento que me hagan falta, como dices, puedo llamar mucho la atención, tanto en México como en Europa, y, y es más fácil hacer un brinco hacia un equipo grande, estando, yo siento, estando aquí en Brasil, que estando en México, así que, es una gran oportunidad, porque, como mexicano, creo que soy, estuve investigando, me metí a investigar todo, y creo que sería el segundo mexicano en jugar en Brasil, mexicano, mexicano, porque hay compatriotas que tienen la doble nacionalidad, así que, para mí, es un gran reto y una gran oportunidad para, para desarrollarme como futbolista y como persona, y, por eso, no dudé ni un minuto en venir a este club, aparte, el interés y todo me encantó de este club, así que, estoy muy feliz de estar aquí. Wampa, usted hizo contrato de un año con el Botafogo, ¿no? La su expectativa, su objetivo aquí en Brasil, es estar más que este un año, usted quiere firmar su carrera aquí en Brasil, o, tal vez, volver para México después de un año, en una condición mejor, y también quería saber de su familia. ¿Vocé vino solo para este nuevo país, para el Brasil? ¿Ve vino con más alguien? ¿Cómo lidar con la distancia, con la saudad también de la tierra y de la familia? Lo que dices de regresar a México, ¿no? Todo depende aquí de, de los clubes, sobre todo ahorita de, de Botafogo, de, sí, quedarme más tiempo, este, como dices, yo vengo a desarrollarme, y más en un país que es meramente futbolero, a mejorar, a, a divertirme, porque es lo que, lo que es el fútbol, diversión, y, y a jugar, eh, todo, todo depende de, de lo que pase, si, 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 si mi destino es quedarme toda mi vida en Brasil, yo encantado de estar en este país tan bonito, y si me, como dices, o si mi, o si mi destino es regresar a México, pues, así lo voy a hacer. En lo de mi familia, eh, yo voy a estar aquí solo, eh, mi familia va a estar, probablemente pueda venir a visitarme, una o dos veces, pero, mi intención es estar solo, este, enfocarme en dar mi mayor esfuerzo en este club, y poder lograr los objetivos planteados, tanto por los jugadores, como la directiva y el cuerpo técnico. Así que yo vengo con toda la disposición de, enfocarme 100% a lo que es la institución de Botafogo, y lo que vaya saliendo, este, pues, qué bueno. Y si me toca quedarme aquí, yo encantado de la vida de estar aquí. Y si no, este, este, dejar una huella de que dejé todo de mí y vine a dar lo mejor por esta institución que, que me dio mucha confianza y me ha recibido de la mejor manera. Mi último partido oficial, en primera división, fue hace tres meses, jugué en primera división, ahí ya se llama repechaje, no, miento, entré contra la América, como diez minutos, fue mi último partido que entré en primera división, y estuve en las inferiores, fui a jugar un partido de las inferiores hace como tres semanas, con la Sub-23, que es la segunda división de México, y ahí jugué 90 minutos, que ha sido mi último partido oficial, lo demás ha sido amistoso y entrenamientos, pero me siento, me siento listo para ponerme a la disposición de mis compañeros y del profesor para aportar mi granito de arena.